Arkham City es donde vas a morir Esto va a estar chupado Arkham City será Esto va a doler Esto va a estar Vas a morir en Arkham City Te voy a meter Por donde no brilla el sol Vas a morir esta noche Voy a matar Arkham City Ni tu mami te reconocerá Cuando haya trabajo Vas a morir Vas a morir Te voy a matar 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 Te voy a matar